Hola, hoy es el día martes 4 de octubre del año 2016. Muchos de ustedes ya saben que el viernes pasado se murió Dolores, una hermana mía que vivía en Salvador, en Bahía, hija de mi papá y de su segunda mujer, y hermana de Santiago, un hermano muy querido que vive también allá en Salvador. Quiero agradecerles a todos los que se preocuparon por mí, los que estuvieron pensando en mí, en el dolor que estaba atravesando, los que me escribieron, los que no pudieron hacer nada porque no lo supieron o no lo vieron y se están enterando ahora. Los llevo a todos en mi corazón. Gracias a Dios estuve en un retiro desde un par de horas después de la muerte de Dolores hasta el domingo a la noche, que me hizo mucho bien, reconfortó mi espíritu, estaba triste y agobiado por las distancias, por la falta de comunicación, por la impotencia de no poder hacer nada, por algunas heridas en mi relación con mi hermana. Y salí de ahí renovado, pleno, feliz y con un compromiso muy fuerte con mi hermana, porque hoy por hoy vamos a poder comunicarnos de espíritu a espíritu, con Santiago, mi hermano que quedó en Brasil, con mi papá y con su mujer Marina también. Gracias a todos. Estoy en paz y me hizo muy bien estar cerca de ustedes.